Oye, ya verás que todo eso que estás haciendo con tanto amor y esfuerzo y crees que nadie ve y valora, muy pronto, va a oler tanto la pena que vas a mirar esta terrible temporada como una de las mejores temporadas de tu vida, porque estas acciones que estás realizando con una devoción absoluta, pura y hermosa, están siendo las piedras angulares que van a sostener todo ese futuro, y no un futuro cualquiera. Va a ser un futuro de días y secuencias brillantes, un monumento absoluto y vivo, una celebración de toda tu constancia y perseverancia. Tranquilo, tranquila, porque vas a ver el poder de la voluntad humana, tú tienes esta voluntad para superarte, para crear, para desarrollar, para ascender desde el derrumbe. Te prometo que cada gota de sudor, cada lágrima derramada y cada noche sin dormir, están siendo los arquitectos silenciosos de todo ese futuro brillante que tú crees que simplemente no va a llegar, pero llegará. Porque ahora mismo solamente estás en el laboratorio secreto de tus esfuerzos. Estás forjando no nada más un camino, sino un legado que va a contar la historia de tu propia resistencia. Sé que hay miles que te están diciendo que no vas a lograrlo. Sé que hay palabras que son lacerantes y que continúan perforando tu espíritu todos los días como si fueran dardos envenenados. Y tú cada día vas apretando más y más y más los puños, pero me levantas la cara, la frente. Ahora mismo vas a decidir envendar cada uno.